Una vez que tengamos el equipo instalado, lo primero que debemos hacer es quitar el tapón superior para montar el manómetro y comprobar que la presión que hay es la indicada por el fabricante. Esa presión no debe superar nunca los 6 bares. Una vez que tengamos montado el manómetro, nos colocamos los guantes para montar el protector de cuarzo. El uso de guantes de estas características es necesario para evitar la suciedad en los tubos de cristal y en las lámparas. Una vez que tengamos el protector de cuarzo, primero introducimos el retén. El retén se encuentra en la pieza de teflón cuando es desembalada. Una vez que tengamos colocado el retén, colocamos la pieza de teflón. Esta pieza de teflón tiene un tope donde tiene que hacer tope el protector de cuarzo. Una vez que hemos llegado al tope, colocamos el retén en su posición. E introducimos el protector. Para que las operaciones de mantenimiento puedan hacerse sin dificultad, el espacio entre el reactor y cualquier impedimento no debe ser inferior a 2 metros. De tal manera que pueda retirarse tanto protector como lámpara a comodidad cuando sea conveniente. La pieza de teflón se debe de apretar solamente con las manos. Una vez que tengamos montados las cuatro protectores con su correspondiente pieza de teflón, le damos agua al circuito para comprobar que no tenemos ni pérdida en el circuito, ni en la entrada, ni en la salida, ni en el manómetro. Una vez que tengamos comprobado esto, procederemos a instalar las lámparas. Es decir, la estanqueidad se verifica antes de montar cualquier componente eléctrico. Una vez que tengamos las lámparas, le colocamos su conexión eléctrica. Esta conexión eléctrica solamente lleva una posición en la lámpara. O sea, de esta manera conectaría, si le damos 160 grados no conectaría. No hay posibilidad de error. Quitaremos los tornillos de cogida de la conexión eléctrica. La lámpara que se está instalando es una lámpara de demostración. El color parduzco no debe ser observado en una lámpara nueva, que es totalmente transparente. Una vez que la tenemos introducida dentro del protector, le colocaremos los tornillos de cogida a la pieza de teflón. Y nos apretaremos hasta que sea la tope. Una vez que tengamos montado las cuatro lámparas, vaciaremos el circuito para poder colocar el sensor de luminosidad. Una vez que tengamos vaciado el circuito, desmontamos el manómetro y colocamos el sensor de luminosidad. El sensor tiene un componente de cristal que tampoco debe ser tocado con las manos ni con unos guantes sucios. Una vez que está todo montado, procederemos a volver a llenar el circuito de agua y a montarle las conexiones eléctricas del cuadro a las lámparas.